Más información, Cañete, gran alarma ha generado este siniestro en plena Panamericana Sur. Vean la explosión. Un cortocircuito ocasionó que este vehículo, era una van, ¿no?, terminar envuelta en llamas rápidamente. Y ahí se produce el momento de la explosión del tanque de gas. En el kilómetro 80 de la Panamericana Sur, a la altura del distrito de San Antonio, llegó la policía y los bomberos para controlar la emergencia que solo ha dejado daños materiales.